¿Qué es el malvivir político? ¿Qué es el malvivir político? Que unos pocos violentos no lograrán nunca manchar el buen nombre de todo un pueblo alegre, laborioso y hospitalario. Salgamos ahí afuera a llevar paz, esperanza y unión. Hagamos el bien cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. Porque eso, amigos y amigas, es la esencia de ser peleísta. Ok, ok. Ese fue parte del mensaje que dirigió. Buen mensaje. Hermoso discurso. Así se habla, Daniel. No lo asume como político, Julio. No, yo no lo asumo como político en el sentido de que quizás a su militancia y a los miembros de ese colectivo político es un llamado prudente. No hay mensaje más político que precisamente no hablar de política. Oye, el llamado no es solo a su militancia, pero además de eso, yo creo que hay algunos elementos que sería interesante a propósito de eso. Que ciertamente todos están en política y en campaña y eso es correcto, es extemporáneo y uno no sabe dónde está los que tienen que hacer el llamado de atención o aplicar lo que establecen las leyes. Pero bien, de todas maneras, yo no entiendo. Voy a hacerme alguna pregunta. Primera pregunta. Hágalo breve. ¿Cómo es posible que tú puedas? Porque hoy por fin ellos aclararon que eso es simbólico, lo de la cantidad que ellos hablan. Entonces, ¿cómo se puede juramentar de manera simbólica 19.000 personas? Una muestra representativa según lo que ellos explicaron. Pero ¿cómo lo pueden determinar? O sea, ¿de dónde me saca Danilo Medina, el presidente del PLD, que son 19.000 personas? No veo la mayor preocupación. Eso es un asunto que tú dices, venga acá, ¿cuál es el efecto que se quiere crear? Pero además, cuando tú ves sobre las probabilidades, tú dices, pero óyeme, y esa fascinación por el PLD, ¿de dónde le ha surgido a la gente tan rápidamente después que el PLD fue sacado? ¿A cuál es la gente? De manera complicada y compleja del poder. Con una división, que eso tuvo su impacto. Allá vamos ahora, allá vamos. Oye, no, no, pero yo estoy diciendo, con una división, con muchos expedientes de corrupción, que si se van a demostrar o no, mientras tanto cuestionan. Con el propio presidente, expresidente y presidente del partido también siendo investigado. Dijo otra cosa también. Entonces, todo eso, con ese cuadro, ¿de dónde le está saliendo a la gente esa fascinación para unas juramentaciones que son además simbólicas, pero que tienen nombres y apellidos y números? Pero de todos modos, Ivonne, de todos modos, brevemente, para pasar a otra información. De todos modos, esa es la labor de un partido político, ¿verdad? No agazaparse, no agacharse, no esconderse ante cualquier situación de dificultad, de descrédito o de ataque de sus opositores. Es no sentarse ni bajar la cabeza, seguir trabajando. Ya de ahí para adelante, ya de ahí para adelante, ya de ahí para adelante. Las cifras, las cifras ya son otras cosas. Pero, evidentemente, el PLD, por ejemplo, tiene que hacer lo que le toca hacer. No, 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 evidentemente que nadie cuestiona el derecho que ellos tienen a hacer política. Lo que yo estoy diciendo es que primero es extemporáneo, no solamente para el PLD, para la fuerza del pueblo, e incluso para el propio partido de gobierno. Digo, tú supiste lo que dijo Charlie, tú supiste. Lo que yo no entiendo es... Buenos días, buenas tardes, buen provecho. Lo que yo no entiendo es por qué es que se preocupan tanto si las juramentaciones no son simbólicas. ¿Cuál es la preocupación? Porque nosotros estamos aquí. Pero que no se preocupen. Nosotros estamos aquí para eso. Si son simbólicas, si ahí no había 20.000 personas, si habían 10, si habían 12, no se preocupen. Ok. Me decía Julio. No se preocupen. Carlos. No sufran tan temprano. Oye, Carlos, Carlos, oye esto. Bueno, tú sabes lo que Charlie dijo, que acusó al presidente de la Fuerza del Pueblo de ser aliado al gobierno, banda, y de desmembrar el PLD. Pero eso no es mentira. Pero está bien. Pero él fue aliado. Sin embargo, el presidente de la Fuerza del Pueblo también en un acto político, escuchen lo que dijo. Escuchémoslo. Esa crisis gerencial que existe agarraba a la crisis mundial. Y por eso cuando nos dicen hay inflación en el mundo, decimos, es verdad. Pero ¿por qué la inflación en República Dominicana? ¿Es mayor que en México? ¿Por qué es mayor que en Guatemala? ¿Por qué es mayor que en Costa Rica? ¿Por qué es mayor que en Nicaragua? ¿Por qué es mayor que en Colombia? ¿Por qué es mayor en Chile? Y la respuesta es, ¿por qué no saben gobernar? Entonces, no entiendo. Van a preguntarle a Ivonne que ella piensa de eso. No entiendo realmente que, ¿por qué? ¿Dónde está la Junta que no controla a la gente que está haciendo política? Porque estamos todo metidos en campaña ahora. Esa es la gran pregunta. Pero sobre todo, yo pienso que en medio de todas estas situaciones. Perdóname, Carlos, por favor. Si eres tan amable, lo puedo decir. Puedo decir lo que creo, no lo que tú quieres que yo diga. ¿Qué tú crees, Ivonne? ¿Qué tú crees? Obviamente es así, Ivonne. Mucho más allá de las situaciones que se están dando con estos liderazgos políticos que además a la gente le crea mucha irritación. En el sentido de que parece como que vinieron desde la estratosfera a ocupar un lugar o intentan ocuparlo y que nunca han pasado por el gobierno. Entonces, yo creo que la preocupación más bien, no de ellos, que pueden decir todo lo que quieran, todos, absolutamente todos y de todos los partidos, sino de la gente. La preocupación es que cada vez se confirma. Señores, que nosotros tenemos crisis de liderazgo y tenemos una gran crisis de alternativa porque tener que consumir lo que te quieran vender, gente que de verdad no resolvieron un solo problema fundamental. Pero es que usted no puede hablar por 10 millones de personas. Usted no puede hablar por 10 millones de gente. ¡Eso se pone sabroso! ¡Estamos en el territorio del señor Vos Carlos! ¡Estamos en él! ¡Aguién! Gracias por ver el video.